Hoy comprendo mi querer, que te hice sufrir y llorar Por no saberte entender, en vez de bien te hice mal En mi acuerdo vendría que, y hasta me pongo a llorar Mi decisión, Cristo, tu primer, me acuerdo de sentir temblar Yo sé que maté en tu vida, tu mal soñada ilusión Perdóname mi querida, por no comprender tu amor 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 Cuando tú quieras regresar, solo me tienes que llevar Con decirme que a mi querida, por no comprender tu amor Con decirme que a mi quieres volver, a tus pies me tendrás Inclorando tu ver, y hacer tuyo nada más Siempre te pise y te querré, de ti jamás me olvidé Para mí como tú no comprender tu amor Para mí como tú no existe amor Que entienda mi corazón También a la perfección También a la perfección También a la perfección Como tú no hay otro amor Perdóname mi querida, por no comprender tu amor Perdóname mi querida, por no comprender tu amor No sé qué hacer No sé qué hacer Perdóname mi querida, perdón Perdóname mi querida, por no comprender tu amor Perdóname mi querida, por no comprender tu amor Pero que mamacita cariñito azucarado Montoncito de sabor Perdóname te suplico Perdóname Pero perdóname mi amor Pero que mamacita cariñito azucarado Perdóname 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 Pero que mamacita cariñito azucarado Pero que mamacita cariñito azucarado Perdóname 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 ¡Gracias! ¡Gracias!